Palletita de la moña 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 Yo te dejo olvidarlo, ya no puedo, porque el amor es yo, te dejo olvidarlo, ya no puedo. Con la roca colina de la ciudad de Algarina, una linda llavireña, mi corazón me robó. Con la roca colina de la ciudad de Algarina, una linda llavireña, mi corazón me robó. Verdes en fe, en la boya, manantianes, cristalinos, manténgan a mi boya quitar, manténgan a mi boya quitar. La mañana temprano bajando a la verde boya, mi amigo ya está tendida, que me robó el corazón. La mañana temprano bajando a la verde boya, mi boya está tendida, que me robó el corazón. Verdes en fe, en la boya, manantianes, cristalinos, manténgan a mi boya quitar, manténgan a mi boya quitar. ¡Bungo, bungo, está nevando, por qué parque me está lluviendo! ¡Bungo, bungo, está nevando, por qué parque me está lluviendo! ¡Así son estas, estas chulitas, quieren a uno y quieren a otro! Así son estas, estas chulitas, quieren a uno y quieren a otro En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente Vi una chulita y me preguntan, ¿dónde es tu casa? ¿dónde es tu pueblo? Vi una chulita y me preguntan, ¿dónde es tu casa? ¿dónde es tu pueblo? Yo le dije que mi casita se encontraba en Ayaví Yo le dije que mi casita se encontraba en Ayaví En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente En las faldas del Jorge Parque, yo lloraba amargamente